de las dos, dos de la tarde lo cual es que ya no tiene pretexto para quedarse aquí los esperamos esto dice así ya te olvidé vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti ya te olvidé y estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué me atrapaste, me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser te fingiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a decirte yo luché contra el amor que te tenía y se fue ahora ya te olvidé me atrapaste, me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser te fingiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste me dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a decirte bésame yo luché contra el amor que te tenía y se fue ahora ya te olvidé así decimos amigos